Mascotas, la nutrición más avanzada, es presentado por Purina Proplan. Hola, mi nombre es Sole Venecio y soy periodista del Diario La Nación. En este nuevo episodio de Mascotas, la nutrición más avanzada, vamos a estar hablando sobre nutrición terapéutica. Al igual que el ser humano, las mascotas necesitan seguir una alimentación sana y equilibrada para mantener un estado de salud adecuado, así como tratar y alivianar los síntomas de algunas patologías. Y así llegamos al último episodio y, por última vez, por ahora, le doy la bienvenida a Carlos Vázquez, asesor veterinario de Purina. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Sole, ¿cómo va? ¿Llegamos al último? Llegamos al último y con un tema que está buenísimo y que creo que está buenísimo poder compartir esta información que tiene que ver con la nutrición terapéutica. Y me parece que no todos sabemos bien qué significa esto. ¿Cómo la definirías y cómo la explicarías para alguien que no tiene ni idea a qué se refiere este término? Cuando hablamos de nutrición terapéutica, en realidad existen determinados alimentos que tienen en su composición determinadas fórmulas que nos ayudan al manejo de algunas enfermedades. O sea, cuando existen enfermedades en donde la nutrición forma un pilar de la terapéutica para la misma. O sea, yo puedo manejar esas enfermedades con determinadas drogas o determinados tratamientos y la nutrición con algunas variantes de ya sea determinados nutrientes, proteínas, minerales o alguna combinación o ingredientes diferente me ayuda a mí a manejar esa enfermedad o ayuda al propietario a manejar esa enfermedad, ya sea en un perro o en un gato. Y muchas de estas enfermedades, a veces la alimentación es quizás la terapéutica más importante para el manejo de las mismas. Muchas de estas enfermedades a veces nos acompañan de por vida, por el resto de la vida de esa mascota. Entonces, tiene un rol muy muy importante la nutrición terapéutica. Y leyendo e investigando un poco sobre este tema, noté que hacía una diferenciación muy grande entre lo que es fármaco y nutrición terapéutica. ¿Nos podés explicar en qué se basa esta diferenciación? Sí, fundamentalmente las dietas terapéuticas que ofrecen las empresas de alimentos balanceados no es que tienen una droga en el interior que me ayuda a manejar esa enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de una dieta para perros con convulsiones o una dieta para perros con insuficiencias renales o con determinadas enfermedades pancreáticas, no es que tienen una droga en el interior que me ayuda a manejar eso. No, solamente lo que tienen todas las dietas están formadas por nutrientes. Y esos nutrientes, los principales son las proteínas, como hablamos en todas las cápsulas. Las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las fibras, vitaminas y minerales. Yo, dándole determinados ajustes a esos nutrientes, voy a asegurarme que sea lo que más necesita esa mascota que está pasando por esa enfermedad. Y a veces, algunas de estas enfermedades, yo puedo incorporarle algún ingrediente novedoso que me ayude a manejar la misma. Entonces, con nutrientes, con ingredientes de la alimentación, me ayudan a manejar esa enfermedad. No es que le estoy agregando una droga o un fármaco en el interior. Son productos que sí los tiene que recomendar un veterinario porque una indicación mal hecha no es que nosotros vamos a un pep shop o a una góndola y los compramos directamente por lo que dice el packaging. Tiene que estar la recomendación de un veterinario porque una indicación mal hecha puede traer que genere un desbalance metabólico, un desbalance nutricional y puedo hacer un problema. Yo tengo que asegurarme que comprar estos productos con la indicación del veterinario. Pero no es que tenga un fármaco en el interior. Por eso, esa salvedad entre dieta terapéutica y no dieta farmacológica. Y esto es una pregunta recurrente que te he hecho a lo largo de la temporada, pero que me parece muy importante destacar, que es ¿cuándo me doy cuenta o cómo me doy cuenta que mi mascota necesita una nutrición terapéutica? Mira, depende de la enfermedad. El que nos va a recomendar va a ser nuestro veterinario de cabecera. Hay algunas enfermedades que van a tener determinada sintomatología, que es la que nos va a llevar a que vayamos al consultorio. Por ejemplo, existen enfermedades que le producen a los perros vómitos o diarrea. Entonces yo voy a ir al consultorio a preguntarle qué es lo que está pasando. El veterinario me va a ayudar a solucionar, va primero a diagnosticar cuál es la enfermedad, cuál puede haber sido la causa y va a tratarlo para que esos síntomas que nosotros estamos viendo vayan desapareciendo. Muchas veces nos va a ir indicando, aparte de la medicación que él pueda considerar, que sigamos con una dieta determinada. En ese caso es cuando nosotros nos enteramos que es necesario darle una dieta para esa patología. Primero lo que tenemos que ver es qué patología tiene, porque no todas las enfermedades van acompañadas de una nutrición terapéutica. Hay enfermedades que sí y hay otras enfermedades que no. Entonces tenemos que ver cuál es esa patología para saber qué combinación de nutrientes puedo hacer para ayudar al manejo de esa enfermedad. Y en ese sentido, ¿qué alimentos existen para diferentes patologías? Mira, existen alimentos o dietas terapéuticas para trastornos gastrointestinales, por ejemplo, que ahí hay dentro de esos trastornos gastrointestinales hay desde lo que recién les decía, vómitos o diarreas, hasta problemas hepáticos, problemas pancreáticos, insuficiencias pancreáticas o de malas asimilaciones. Hay dietas que tienen que ver con todos los problemas gastrointestinales. Hay otras dietas que quizás son mucho más novedosas o son dietas bastante modernas que tienen que ver con el manejo de algunas enfermedades que hasta ahora el veterinario no sabía que la nutrición forma parte de la terapéutica, como por ejemplo son las convulsiones. Hay perros que pueden padecer de convulsiones por diferentes causas, pero independientemente de la causa, existe medicación que el colega puede utilizar, pero también existen determinadas dietas, existe una dieta terapéutica que lo que tiene es la incorporación de un ingrediente que se llama triglicérido de cadena media proveniente de aceites vegetales, que lo que hace es darle una fuente alternativa de energía al cerebro y de esa manera influye en las comunicaciones que existen entre las neuronas cuando se produce un proceso convulsivo. Entonces, ¿qué va a hacer esa dieta? No es que va a evitar de que uno le tenga que dar la medicación. Lo que va a hacer es poder ayudar a esa medicación para que esas convulsiones no se produzcan tan seguidos o que se produzcan lo menos posible. O muchas veces, solo dándole una alimentación de este estilo, nos permite reducir la incorporación de farmacología para el manejo de las convulsiones que muchas veces a la larga trae trastornos en determinados órganos. Entonces, esa es una dieta que es muy novedosa, que no hace tantos años está en el mercado. Hay otra patología, que son patologías endócrinas, como es la diabetes, tanto en perros como en gatos, en donde independientemente de si nuestro veterinario nos recomienda utilizar algún hipoglucemiante oral o utilizar insulina, tenemos que sí o sí acompañar de una dieta especial con determinados niveles de proteínas, con hidratos de carbono que me produzcan que no aumente tanto la glucemia después de comer, que tengan determinado nivel de fibra. Entonces, esos alimentos me van a ayudar a manejar esa enfermedad y al manejo de la insulina en esos pacientes. Existe otra enfermedad que también es muy importante y es muy importante más que nada también en gatos, que es las insuficiencias renales. Las insuficiencias renales pasan cuando ese riñoncito ya deja de trabajar correctamente, se empieza a perder su funcionalidad. Entonces, hay cosas que el organismo las tiene que desechar a través de la orina y no las puede desechar. Entonces, se empiezan a acumular en sangre y se empieza a intoxicar esa mascota. Entonces, uno tiene que hacer, lamentablemente, en estas patologías, desde lo farmacológico no hay mucho que podamos utilizar, pero sí es fundamental el manejo nutricional. Entonces, tenemos que darle una dieta particular. Si es un perro, tenemos que regular no solo el nivel de proteínas de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra esa insuficiencia renal. Tenemos que regular los niveles de fósforo, los niveles de sodio. Si es un gato, tenemos que regular también las proteínas, pero de acuerdo a la etapa, tenemos dietas que son muy restringidas en proteínas para cuando ya estamos en las etapas o los estadios más avanzados. Pero tenemos otras dietas que no son tan restringidas en proteínas, pero sí son restringidas en fósforo para el manejo inicial de esa enfermedad renal en los gatos. Entonces, son diferentes dietas con diferentes características. Y hay otra dieta que tampoco me quiero olvidar, que en una de las cápsulas hablamos de una enfermedad que se producía en los gatos, que no sé si te acordás, Sole, de unos cristales que se forman en las vías urinarias de los gatos y estos gatos no pueden orinar. Bueno, esa enfermedad que se llama síndrome urológico felino, enfermedad de las vías urinarias, tiene muchos nombres, es producida por varios factores. Uno de esos es la alimentación, pero lo que sí, una vez que está esa enfermedad, que se forman esos cristales, muchas veces el veterinario tiene que hacer un procedimiento de desostruir esas vías urinarias para que el gatito pueda orinar, pero después le da un producto, un alimento balanceado, que genera un determinado pH en la orina, disminuye la predisposición a que se formen esos cristales. También esas dietas tienen determinados niveles de sodio para estimular a los gatos, que son muy malos bebedores de agua, como hemos dicho en otras oportunidades, a que tomen más agua. Entonces, de esa manera tengan orinas menos concentradas y así puedan pasar esta enfermedad y disminuir la formación de esos cristales. Y aprovecho tu comentario para invitarlos, si todavía no lo hicieron, a escuchar el sexto episodio del podcast, en donde hablamos de perros y gatos, las diferentes etapas y las distintas necesidades nutricionales que tienen en cada una de esas etapas. Y retomo un comentario que también has hecho a lo largo del podcast, que me parece muy importante resaltar, no solo para los casos que hablamos en este capítulo, sino en general que tiene que ver con esta idea de no darle sobras, no darle el pedacito de galletita que nos sobró, porque realmente podemos estar ocasionando un daño grave en nuestra mascota, ¿no? Sí, sí. Justamente hay otra de las patologías que, bueno, la nombramos pero no lo hicimos ahora, que es la obesidad y que hay dietas terapéuticas para ese manejo, pero ahí es fundamental no dar estas galletitas, no sé, fiambres o determinadas cosas que muchas veces la gente les da y si tenemos un perro con una pancreatitis, que coma un fiambre no es lo recomendable o si tiene un problema gastrointestinal, darle una dieta que pueda producir un desbalance de su flora intestinal no es lo recomendable. Entonces siempre, como lo hicimos a lo largo de todos los capítulos, no me voy a cansar de decirlo, creo que el mejor consejo que les puedo dejar es que siempre se acerquen a su veterinario de confianza, que él o ella les va a saber aconsejar, recomendar la dieta que más se adecua, ya sea para ese estado o etapa de vida en la cual esté esa mascota o ese estado terapéutico, ese estado patológico en lo cual va a necesitar una dieta determinada. Creo que eso es fundamental y es el que los va a saber guiar lo mejor que se pueda. Mi idea con el capítulo de hoy era, por lo menos comentarle a los oyentes de que existen estas dietas que pueden ayudar al manejo de muchas enfermedades y bueno, que se acercen a sus veterinarios y que los consulten para ayudar a nuestras mascotas. Sí, también algo que hemos repetido a lo largo de los episodios, la conexión intrínseca que existe entre la salud y la nutrición de nuestras mascotas y por eso tenemos que darle prioridad para que estén bien sanos y como decís vos, una frase que me encanta, vivan la mayor cantidad de años posibles y que nos acompañen siempre. Sí, lo mejor posible y como también me acuerdo un docente mío de la facultad, de nutrición justamente, que siempre nos decía, somos los que comemos, ¿no? Entonces, la realidad es que muchas de nuestras patologías o de las patologías de nuestros perros y de nuestros gatos tienen que ver con lo que comen, cómo comen, tener la nutrición que es un pilar muy importante de la medicina veterinaria que nos ayuda a la salud de nuestras mascotas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por sumarte a este espacio y acompañarme a lo largo de todos estos episodios y explicárnoslo todo de una manera que todos entrenamos. Bueno, muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.